Hola, antes de que veas este vídeo, quiero mostrarte CloudToys, una aplicación en la que podrás ganar muchos premios y lo mejor de todo es que podrás ganarlos gratis. CloudToys consiste en las clásicas máquinas de UFO o garra en las que debes agarrar un peluche y si lo agarras te llevas el premio que tenga dicha máquina. Claro, si quieres poder ganar gratis sin tener que pagar por las moneditas, verifica tu email al registrarte si te lo piden y utiliza mi código 241782 o 241782 en donde dice vincular código de invitación. De esa forma tendrás monedas adicionales gratis y más oportunidades de ganar. Además, cada día si haces check-ins y una especie de ruleta que hay, podrás sacar más monedas para jugar. Esta aplicación está disponible tanto para Android como iOS y es completamente gratuita y no es necesario recargar monedas para ganar. Para más información, te recomiendo que revises la descripción de este vídeo y que mires los vídeos relacionados que verás allí. Ahora sí, sin más dilación, puedes tranquilamente disfrutar de este maravilloso vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la aplicación. ¡Chanchan! Buenas chavales, estamos con un nuevo vídeo, un juego que me han dado en Wobbit llamado Yuoni. Tiene pinta, bueno, no sé si es coreano, no, no, coreano no creo en esto. No sé si es chino o japonés, creo que es japonés, de miedo. Vale, ya lo tengo configurado en Ultra, creo, pero voy a asegurarme. Vale, gracias por eso, es Ultra 1080p, ya que el monitor no supera más resolución. Vamos a la nueva partida, en normal. Vale, tampoco he jugado nunca, así que no me quiero sobrar. Sobre todo porque soy manco en estos juegos, así que... ¡Ay, Dios mío, vamos a empezar! Bueno, esto es la historia, siempre me gusta omitir las historias, ¿vale? Porque es un juego... Porque lo que se hace es una review, no quiero hacer vídeos largos, quiero jugar, mostrar jugabilidad. Vale, los sonidos son muy altos. Los SFX, vamos, los sonidos de ambiente son muy altos. Voy a intentar bajarlos un poco, si esto carga. Por lo menos está en español, algo de agradecer que está traducido. Y no parece que sea un traductor de Google, eh, tan mal hecho, o sea, está bien. Vale, ya estoy libre, vale, quiero asegurarme una cosa. La boda, voy a bajar un poquito. Más o menos. Se me oiga mi hablar, que es lo que importa, que soy el que está comentando y no sé si habrá música de fondo que ponga yo, no lo sé. Eso sí, gráficamente se ve bonito para estar en ultra, se ve bonito. La cámara gira un poco lenta, no sé, muchas veces. Sé que tengo que hacer esto, pero es que si no... Ahora sí, me parece que va un poco más rápido. Vale, tengo... Puedo correr con chip, pero... Tiene un límite, vale, por aquí imagino que control... Ah, no, pues C, vale, aquí es con C agacharse. Eh, toca R para coger la respuesta de más tiempo. ¿Cómo, cómo? No entiendo, o sea, mientras corro. No he entendido muy bien, eh. Ah, vale, lo puedes abrir despacito. Uf, que puedas ocultarte. O abrir despacito las cosas porque algo te sigue. Joder. A ver, ¿cómo va esto? Es lo mismo, ¿no? Eh... ¿Eso es la puerta? ¿De la calle? ¿Que se ha abierto? No, no. Creo que no. No, vale. Pensaba que estaba abierto, igual alguien lo ha abierto. Lo mismo. Ah, no, que la S es para cerrar. Es la W. Bueno, chavales. La puerta se cierra sola, ¿verdad? Sí. Un muñeco. Estoy viendo ahora en doble pantalla, ¿vale? El juego. ¿Soy yo? Ahora no se está escuchando nada el juego. Vale. Creo que baja demasiado el sonido. Es que no, no entiendo. No se escucha nada. No, de hecho no está capturando nada. El OBS. Corre. Vale, me escondo y ahora lo arreglo. Eh. Ah. Vale. Antes de eso. No entiendo por qué el juego no... Ahora sí, se está capturando el sonido, pero antes no. Vamos a subir. La música no. No entiendo cómo se continúa la respiración. E y R o las dos a la vez. Vale. 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 No sé. Dice que alguien viene, pero no viene nadie. Me ha hecho corre rápido, escóndete. No sé. No me ha encontrado, pero yo no he visto entrar a nadie. Vale. Vale. Vuelva al cubo de agua. Vale. Vale. Al final de mi me ha quedado. D-D-D-Daline. Tanto lo suelo es según Dali. ¡D-Daline! ¡D-Daline! Oh! Estoy conteniendo la respiración todo el rato. No sé si me voy a ahogar. Por aquí no se puede pasar. Desagáchate. Seguro que es un... Sí. Con eso debería valer. Vale, ¿ahora qué? Saving. Vale, esto va a seguir por mucho rato. A ver, ¿me dejas ya libre? A ver, ¿me dejas ya libre? Supongo que hay que sumergirlo ahí. Pero lo vamos a dejar por aquí porque ya es tarde. Llevamos 7 minutos más la intro. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós. Recordad que el link está en la descripción como siempre. Adiós.